¿Qué pasó con Ever Cabrera? ¿Qué ocurrió con Ever? ¿Qué estaba en la cabeza de Ever para haber pasado esto? O sea, simplemente yo tuve una lesión en el hombro en 2011, bastante fuerte, me sentía que no se me pegaba el hombro. Y mi ex agente empezó a decirme que, empezó a enamorarme, un dominicano y un cubano. Entonces empezaron a decirme, tocamos el tema, porque yo me sentía también ahogado, porque el hombro no lo aguantaba. No, o sea, yo entré a esas clínicas todavía con un temor, sentí algo que no, no. Estamos hablando de la clínica de Florida. Sí, no me sentía yo que era lo correcto, pero me sentía también sufocado por mi lesión del hombro. Yo no quería... ¿Entre la espada y la pared, prácticamente? Sí, entre la espada y la pared. Entonces, me acuerdo esa vez que el bien el dominicano se metió primero a hablar con el cubano. Entonces, me dio mi sospecha rara. Mi primer instinto es el que cuenta siempre en mí. Entonces, me dio mi sospecha rara. Pero dale, que nosotras te vamos a ayudar, vamos a ayudarlo, que no se pide que no se cuanta. Y te vamos a poner un malo apodo, así, así, el NICA. Te vamos a poner un malo apodo. Tú estamos hablando en el registro. Entonces, ya pasó, ¿cómo te sientes el dominicano? ¿Qué tal? ¿Qué es esto que el otro? No, me siento bien. ¿Qué es esto que el otro? Pero por dentro yo estoy bien. No estoy bien. Mi esposa empieza a decirme, no, esto no es bueno. ¿Qué es esto que el otro? Pero por dentro yo tampoco. Más bien lo que me da a ver a sueño. O sea, como que mi cuerpo no lo rechazó eso. Después de que él me da el paquete, cuatro días después yo dejo de usar eso. Yo no me sentía cómodo por dentro. Yo estoy haciendo trampa. O sea, me siento tramposo. Cabrera, en realidad se sentaron en un momento con vos y la gente que estuvo investigando el caso y eso. ¿En un momento se sentaron con vos? Sí, en la asociación, claro que sí, se sentaron conmigo. Y prácticamente, pues, me hacen gastar un dinero para que me representara profesionalmente. Después prácticamente me dejan ir sin remedio. O sea, ¿lo aceptás o lo aceptás? Entonces, ¿qué voy a decir? O sea, ¿cómo voy a... Si puedes apelar, pero si perdés, me dices, te vamos a meter sin juego. ¿Qué lección te deja esto? Imagino que un golpe duro, sobre todo por lo de adentro, pues, ¿no? Imagino vos por lo tanto que te ha costado, por las cosas que has luchado y... Imagino que esa parte, la parte interna, la conciencia, te incomodó más que el resto, ¿no? Sí, la conciencia, o sea, tratar muchos pleitos familiares, muchas cosas. Y mi esposa estaba tratando de llevarme a distraerme, esa cosa. No voy a distraerme. Entonces viene y me acuerdo que ya le estaba de una vez de sorpresa, que ya no podía estar ahí. Y también me enojé con hermana. ¿Y por qué no puedo estar ahí? Hubo muchos compañeros cuando les dije... Hice un meeting yo y les dije la manera como me sentí. Y vieron, muchos se levantaron y me saludaron y me apoyaron. ¿Como quiénes, por ejemplo? Logan Forsythe, Chris DeNorthia, los latinos jugaron todo. Y algunos no. Y no me interesa, no me tiene con cuidado eso. Yo sé lo que puedo hacer y yo sé lo que hice. Nadie más lo sabe.